... ... Se viene trabajando mucho en la promoción en los países vecinos, en los mercados de larga distancia, pero centralmente en los países vecinos pensando en Patagonia, pensando en los destinos de nieve, se han hecho acciones puntuales y en cantidad. Hay buen movimiento, muy buenas perspectivas de los mercados regionales. También hay una fortaleza muy grande en este país, que es el turismo interno. Está realmente fortalecido, tiene una acción permanente, se han cortado las estacionalidades de muchos de esos lugares, así que vienen bien preparados, trabajando bien. Ya tenemos un fin de semana a lo largo, la semana del 20, es un plan de reservas previo que da un primer movimiento, pero por lo que veo en los destinos, los que hemos chequeado a través de las cámaras provinciales, hay un buen movimiento en el norte, un buen movimiento en Entre Ríos. O sea, hay un plan de reservas interesante. La temporada de invierno es una buena temporada del turismo en la Argentina. Llevamos hechas 24 presentaciones del plan con el TARD, de distintas ciudades de nuestro país. Hemos tenido muchísima asistencia y vemos día a día cómo tenemos la posibilidad de que cada uno de los prestadores entienda que puede ser protagonista de las próximas decisiones de los turistas que vengan. Hoy la gente define ir a un lugar, conoce el lugar, sabe de qué se trata, pero también qué voy a hacer. Yo a veces planteo que el turista ha cambiado. Cuando decimos el turista ha cambiado, porque el turista define qué acción va a realizar. El lugar voy por el vino, el lugar voy por el Ije. Entonces, en este plan nosotros hemos puesto de manifiesto para que cada una de las regiones de nuestro país, cada uno de los destinos de nuestro país, plantee cuáles son sus vivencias para ponerlas en las conexiones del mundo, en las líneas del mundo. Hemos concebido que el turismo no se puede trabajar de otra manera que no sea en conjunto, actividad pública y privada. Desde los municipios, la relación, el que tiene una prestación turística, un hotel, un restaurante, en una ciudad, tiene relación directa en una provincia y en la nación. Y se lo pudo impulsar muy fuertemente a través de haber trabajado con el gobierno para llevar adelante algo que era la ley de turismo. Y bueno, fue un objetivo que tenía de siempre la actividad y lo logró a través de este gobierno. Y este gobierno, a través de un sinfín de acciones, impulsó al turismo como política de Estado. Hoy tenemos que en el país el turismo política de Estado, lo han bajado también así las provincias. Entonces tuvimos una ley, tenemos un ministerio, tenemos calendarización de los fin de semana de los feriados, tenemos la incorporación en la currícula de turismo en la educación. O sea, cuando uno ve todo lo que ha avanzado, pero esto se puede solamente de una manera, ni uno ni otro separado, en conjunto. Gracias. 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 Gracias.